Las movidas de negocios y hip hop más influyentes de la década. De la década pasada, podemos decir. Separé 7 ejemplos con fines motivacionales para la people, para que vean todos los ejemplos que separé, más allá de que me gustan, recuerdo la noticia, me hayan impactado de cierta forma, cambiaron mucho el rumbo de la carrera de estos artistas o personas de negocio o quien sea, o cambiaron el rumbo del juego en sí. Upa, poderoso. Hacía bastante que no traía una hustling data, a la people si banca la hustling data, como sé que la banca, que empiezan a reventar esos likes. Denle like, no sean hijos, denle like. Con 5.000 likes voy a leer entre los comentarios y voy a elegir la próxima data. Primer puesto que elegí, como para arrancar y hablar, tomé nota de varias cosas porque no me quería olvidar de nada. Tiene puntos muy importantes todos. Podemos ver la primer foto, porfa, y este es un clásico. Bien. Kanye con GZ. Esto viene de 2013. Luego de que Kanye haya estado con la marca de la pipa, y no lo hayan atendido como corresponde atender a un genio creativo como Kanye. ¿Él propuso hacer el rulo con ellos? Claro. ¿Tenía idea de hacerlo? O sea, mambo creativo. No lo dejaban crear, expresarse. Eso es lo que él acusa. Y además, no le querían pagar regalías por las zapas. No le querían pagar en base a lo que vendiesen. A la idea, claro. Él ya sabía que tenían las zapas más deseadas del mundo y medio que cierra un poco ese deal en el conflicto con las Red October, que son como un mega santo grial. ¿Sigue siendo la zapa de Kanye más preciada? Y debe salir unos 5.000 dólares por ahí en reventa. Sí, a ver, más hypeada. No sé si más preciada. Claro, claro. Más hypeada posiblemente. Igual hay modelos de Yeezy de Adidas que hay una o dos nomás ciertos colorways que esos son los más increíbles. Pero bueno, también se cuenta la leyenda de que la marca del felino saltando no le pasó mucha cabida y no lo ficharon. Imagínate dejar pasar a Kanye para hacer zapas. Y con Adidas llega el deal correspondiente. ¿Y qué es lo que para mí cambia esto? Porque vas a decir, che, Randy MC en el 86 con el tercer disco fichó con Adidas y cambió el rumbo del juego. Es real eso también. Pero piensa en lo que logró Kanye. Todas las marcas arrancan, che, vamos a hacer la línea de zapas de tal rapero. Ok, sale una línea, la pueden reeditar, alguna cosita y muere. Kanye lanzó su línea, estamos hablando de 2013. En 2018 era uno de los 10 modelos más vendidos de Estados Unidos. O sea, en 5 años una zapatilla nueva se convierte en una de las más vendidas cuando tenés clásico de todas las marcas. Qué locura, boludo. Digamos, la Sued, la Surford, la Superstar. Superó todos. Superó todos. O sea, estaba puesto número 8. Y a lo largo del tiempo, ¿cómo lo manejó? Al principio era imposible conseguir una Gizzi. No había stock, eran carísimas. Pero con el tiempo es un producto de todos los fines de semana sale un colorway nuevo y ya los podés comprar a lo que salen. Bien, ya se hizo masivo, por así decirlo. Lo hizo bien masivo porque todos los raperos sacaron sus zapatillas pero ninguno los llevó a ese punto. Vamos a decir ahora, Travis tiene muchísimo hype pero no tiene un modelo de zapas. Le da vuelta la pipa, le pone un cactus, que están buenas y todo. Pero eso sigue siendo una Jordana. Y no hace intervenir directamente. Exacto. Y Kanye desarrolló su propio modelo que está buenísimo y todos los modelos. Hay varios que vos podés decir no me gusta, esto es una locura o lo que sea. Pero siempre está yendo hacia más. Está yendo hacia más, inventa bien. Es una locura. Mismo tipo las OJs o las que simulan ser las Crocs siempre está innovando. Por lo menos es algo que no se vio. Que eso creo que es la rulera, boludo. Y otra cosa que no se vio es hacer tanta guita porque valen miles de millones, cotizan billones de dólares. La cotización de Gizzi es lo que lo transforma Kanye teóricamente en el rapero con más dinero de la historia. Estamos hablando de un productor de Chicago que tuvo un accidente que casi muere en un accidente de autos también y ahora está en ese level. Qué locura, amigo. Para mí esto es uno de los mayores movimientos y los invito a todos a que estudien bien lo que sucedió acá. Las marcas que lo dejaron pasar. Marcas que vos les dices no, vos tenés que ponerle tu loguito a mi zapatilla. No podés crearlo tuyo. Para vos en un futuro Kanye va a seguir haciendo el deal con Adidas o va a hacerse independiente ya. Hay muchas lecturas si teóricamente él tiene todas las acciones de la empresa son propias de él por más que tenga el deal que pueden ser de distribución, de fabricación y demás. Y él también lo maneja de una manera independiente porque hay líneas de Gizzi que no son de Adidas. Hay líneas de Gizzi independientes. Creo que las botas, ¿no? Las botas ahora salieron con Adidas pero ya habían salido solo por Gizzi. Gizzi es más grande que Adidas por ahí, ¿no? Sí, o sea, no en grande de tamaño sino que es independiente y tiene una asociación para laburar. Y eso funciona bien y para mí le funciona y no la dejaría. Él obviamente va a entender mejor que yo viendo todos los papeles en el día a día. Pero es un buen deal que vos laburás con la marca número uno de calzado de toda la historia y además podés hacer tu movida independiente y ser el dueño de tu marca. Sí, sí, un montón. Yo leyendo eso me suena como un buen negocio. Sí, súper. Y, o sea, todo el alcance... A ver, vos al tener, vamos a, por ejemplo, en este caso Adidas, al mismo tiempo tu marca se potencia con lo bien que le empieza a ir a Farrell con lo bien que está Messi con tu marca. Sí, sí, sí. O sea, se potencia muchísimo de ambas partes. O sea, más allá del hype y todo, creo, un producto exclusivo manteniendo su propia marca. Esto es lo que quiero rescatar. Que además lleva su nombre. No es que le pone un logo para venderte una superstar. Súper classic y mega bancado. Me acuerdo cuando salieron las primeras de Adidas que creo que fueron las 700. ¿Cómo eran? Las high top eran. Las grises. ¿Las de Gizzi? Sí, las primeras Gizzi y Adidas. Bueno, sí, esas salieron con 300 y las 700. Las 350 y las 700. Primero salieron las 700, ¿o no? Era con las que anunciaron en simultáneo. Me acuerdo que hubo como mucho hate, ¿no? Como decían, no va a ser lo mismo de lo que fue con Nike. Como en general, este modelo medio minimalista. Las Red October se la comen crudo, ¿viste? Como él tenía, generaba eso, ¿no? A mí en un principio no me gustaban, pero las entendía muchísimo. Yo dije, estas zapas las van a romper porque son unas zapas asequibles, entre comillas, simulando bastante el lujo de en un momento que el hip hop estaba muy con marca de diseñador, se había mudado de la ropa ancha, estaba con el flexing de hacer plata. Entonces digo, estas zapas van a pegar porque son chetas en el buen sentido de la palabra, son finas y van para ahí. La tecnología boost. Claro, y después por otro lado tenés, no sé, la cámara de aire que son lindas y todo, pero ya sea, desde el 87 estábamos con la misma. Trajo un modelo nuevo, y creo que eso la rompió. El modelo nuevo, distinto, no estaba. Claro, y bueno, y revolucionó. Entonces yo, o sea, al principio no me gustaban. El día que tuve las primeras, o sea, pasó tiempo y no me gustaban, pero cuando usé las primeras, ¿cuáles fueron las primeras? Las belugas son las primeras que tuve. ¿Son las que tenés ahora? No, esas son las cebras. Estas son como las terceras o las cuartas de tuve. Ah, las belugas son las naranjas. La tira naranja. A mí no me gustaban. Son cómodas, ¿no? Esa tira. Está hecha bien. Sí, son como dios. Qué chantazo, boludo. Pero cuando las tuve puestas y vi esos dos rayos naranjas que tenés en los costados y van con tus pies, dije, ah, yo soy un boludo, hacía como dos años, la tengo acá, la acepté viendo y no lo quería aceptar. Pero muchas veces pasa eso, lo tenés que usar para entenderlo. Kanye, un shout out. Siguiendo, podría decir, hasta entre comillas por la misma familia, tenemos la segunda imagen y ahora quiero hablar, esto va para todos, ¿no? Pero un shout out para las pibas y un shout out para Beyoncé. Y voy a hablar de los lanzamientos sorpresivos de discos. 2013 estamos también, Beyoncé fue un año que ya era madre, estuvo haciendo un millón de fechas y de repente lanza un disco, un discazo, de Monade. No, ese de Beyoncé, que son todos los temas que traen videoclips increíbles. Es un discazo. Como un artista de esa magnitud, nadie se enteró nada, no se filtró nada. No, nadie sabía que iba a salir un disco, salió un discazo con todos videoclips. No, ¿para quién es? Y yo más o menos busqué esto 2013. Y es que, casi... Deben haber hecho una movida, porque fue una movida contractual ahí. Claro. Llegás a abrir la boca. Y o sea, un equipo de laburo sólido también. Muy sólido. Amigo. Saber manejar a este level de artistas. Vendió más de 800.000 copias que para 2013 es un montón. Es un montón. Casi un palo en una semana. Sin hacerle ni una sola movida de prensa. Salió un disco de Beyoncé. Pum. Pasó una semana casi un palo. Sin previo anuncio, nada. Lo sacó ahí. Sin previo anuncio. A ver, en el marketing de las bandas y por lo general, y más lo vemos ahora, como promocionan. Tal día sale tal cosa. Todo está hecho para eso. Cada 15 días, cada un mes, lo que sea. Y todo el mundo diciendo el nuevo disco de Basta Rhymes. Por poner un ejemplo sin menospreciarlo ni nada. Pero che, se viene el disco cuando salió lo de Public Enemy. Van a estar los VT Boy, va a estar Randy MC, va a estar Cypress King. Acá no pasó nada. De la nada. Yo después me fijo, 2015, sorpresivamente, Drake lanza If You're Reading This It's Too Late. De la nada. Otro discazo. De la nada. 2016, Kendrick lanza sorpresivamente Untitled and Master. Sí. 2018, J. Cole lanza sorpresivamente K.O.D. Y Eminem lanza Kamikaze también de sorpresa. Y 2020, Eminem vuelve a lanzar de sorpresa Music To Be Murder By. 2013, Beyoncé con esto rompió. Tremendo, tremendo. Y cambió la jugada. O sea, muchos más salieron discos sorpresas. Yo te estoy hablando de Drake, de J. Cole y de Kendrick y de Eminem. Otro de los grandes movimientos y movidas de la década pasada que... Pasa, ustedes creen que ponerle un artista no tan hypeado. ¿Puede hacer esa movida y que le sea exitoso o es solo cuando ya tenés tanto público a la espera que batís un poco ahí el merengue y explota todo? No lo tengo en la lista pero me diste el pie para que tire el shoutout. Nipsey Hassel había sacado no sé si en 2013 por ahí una de sus mixtapes a mil dólares y recibió muchísimo hating. El chabón no sé si en tres días vendió cien copias. Mira, cien mil dólares para un artista independiente Ander. En tres días Es una bocha Sí, depende de cómo lo mire. Sí, sí, sí. Sí. Muy bueno. Después tuvo mucho hating y lanzó otro que era 10 mil dólares creo la copia y no sé si Jay-Z le había comprado varias copias y todo con un hashtag que era proud to pay orgulloso de pagar. Hizo otra técnica de marketing novedosa y que le funcionó y no era nada conocido. Era un hassle del hood. A lo que voy para la people vos te la podés rebuscar y no todo está inventado y por más que esté inventado le podés dar tu giro. Yo acá les estoy trayendo ejemplos para que se le disparen las ideas y digan ah, es verdad la puta madre se puede y entiendo que estamos hablando de Beyoncé pero a ver habiendo estado donde tenía el local en Ipsy habiendo estado por South Central y todo eso yo te digo esos pibes tienen muchísimo menos recursos que nosotros. Bueno, hace poco salió Ilmai el productor legendario rompió como récord entre los beatmakers se generó con mucho revuelo porque anunció que vendió un sample pack a 8000 dólares y dijo acabo de vender un sample pack no, a recontrabancarlo como decía amigo le acabas de lukear 8 luke a dólar con un sample pack la rompió al medio bien ahí entonces todo puede suceder exacto y la cajita del sample pack de 8000 dólares se armó una caja que es como vas a abrir la caja de Pandora de los samples y se mandó ahí un lindo hassle siguiendo en emprendimientos tenemos lanzamientos musicales para los que estén en la music hablamos de la pilcha vamos a la próxima imagen y les voy a hablar de un programa de radio justo de nosotros estamos en esa que es el Breakfast Club posiblemente si no es el programa más exitoso de radio de la historia del hip hop está ahí en el top 3 yo sé que Bobito en stretch pero por ahí ellos vienen por otro costado estos arrancan en 2010 aproximadamente si vos buscás en youtube las primeras entrevistas no me acuerdo si era una con Jamie Fox parece que está filmado con un Nokia 1100 mirá lo que te digo que ni cámara tenía a ese level está mirá 2013 siguiendo por esta época los compra iHeart Radio y ahí lo que hacen es empezar a distribuir el contenido para que no solo sea local de Nueva York sino que vayan muchas plataformas y distintas partes de Estados Unidos ahí en el programa empiezan a aparecer cada vez más raperos más celebridades a explotar Charlamagne de God se volvió una celebridad dentro del mundo del hip hop muy cuestionado también super cuestionado o sea él se buscó ese papel pero estos pavimentaron el camino para lo que hablamos recién para el Drink Champs imaginate que ese papel también le pavimenta el camino a un Joe Baden con su podcast entonces está DJ Envy y Angela G es la chica que está en el programa explotaron hicieron buenos deals hicieron otro deal con Rebolt TV pasaron a la tele a los podcasts a la generación de contenidos todo arrancando con el Hassel desde cero con un celu de lo más crudo de Nueva York a todas partes para los que están en los medios tienen acá otra posibilidad y para los que son las marcas y demás acá tienen el programa con el que tienen que hacer el Hassel sin dudas estás creando contenidos audiovisuales tengo otro ejemplo que fue para mí zarpado en la década pasada Straight Aura Compton 2015 recauda más de 200 millones de dólares yo estoy hablando de logros pero acá te digo 200 millones de dólares para que te des cuenta de cómo funciona para que sea una idea 8 Mile que Eminem creo es lo más vendible del universo hizo 250 y los hizo 20 años antes 10 años antes muchos la consideran la mejor peli biográfica de una banda y más de esa década recordemos que la Eminem no es biográfica es semi biográfica inspirada en la peli está espectacular y además hace explotar a los actores porque cada uno consiguió mejores roles el hijo de Ice Cube está en algo de Thief se llama que es otra de 50 Cent o sea a todos les fue bien el director Gary Gray que fue el que dirigió Today Was A Good Day y Friday después de esto dirigió la de Rápido y Furioso 8 que es una de las pelis más taquilleras de la historia entonces Pibes del Hood su trayectoria y vamos a decir la verdad NWA es legendario pero no es popularmente cerca de lo que es Eminem o lo que fue 50 Cent de hecho con esto se dieron a conocer muchísimo por ahí Ice Cube uno lo tenía no sé muchos lo tenían por película hicieron un trabajo impecable está obviamente que tienen hasta nivel inversores pero lo hicieron con Cube Vision que es la empresa de Ice Cube estuvo Dr. Dre involucrado esto motivó que salga la peli de Tupac All Eyes on Me que no fue tan buena ni de cerca a este nivel igual ellos están todos vivos menos ECG entonces me parece que es más fácil hacer una película biográfica si los que invierten son los mismos que lo vivieron creo que más allá de que puedan contar cosas o no que no estaban es mucho más accesible claro igual yo me imagino que no debe faltar productora o alguien que diga che Travis tenemos 50 palos para hacer tu peli hay muchos que lo deben tener bastante resuelto Kendrick cuántos le deben haber puesto plata para que haga Good Kid Mad City en peli lo supieron resolver bien me acuerdo que hubo una movida de marketing espectacular que vos entrabas a la página a ver lo que quiero resaltar de esta movida es que acá ganaron todos los que pusieron la plata los que actuaron los que dejan el legado de la banda los actores el director Beats by Dre tenía en la página Straight Outta Nowhere creo que era vos ponías caballito subías tu foto y salías con el cartel que decía Straight Outta caballito más de 6 millones de memes hicieron desde la página que locura 2013 viralización o sea estaban haciendo todo bien pibes reitero que salieron de Compton de la nada crudos que tienen una trayectoria y todo el hassle siempre activo ni de dormir ni de excusas no hay excusas para salir adelante uno que para mí es el hassle number one es el de la próxima imagen y acá abanco mucho lo que es qué cara ahí la cara la cara la cara yo a mí are you talking to me no te has equivocado 2017 y acá puedo volver un poco con el mambo del rock y el hip hop porque JC muchas veces dijo que él era los Rolling Stones del hip hop que era el Axl Rose negro y demás en 2008 Live Nation Rockefeller firman un contrato de la puta madre y ahí nace Rock Nation Rockefeller Live Nation de los conciertos el primer contrato de 2008 fue increíble también una barbaridad de plata adelanto de los discos a JC creo que le adelantaban 10 palos verde por cada disco que vaya a sacar 10 palos para el disco después ponele 20 palos de publicidad y no sé cuánto más y con eso compró el golcito compras el golcito el estadio de Brooklyn el equipo de Brooklyn y pones a todos tus artistas a hacer lo que quieras a ver cenás con Bion no es joda Rock Nation el management maneja a Britney Spears tiene fichado a Shakira maneja a todos los de Griselda maneja a J. Cole maneja a Big John o sea no es que JC toca de oído es ahí el number one es una locura pero lo que quiero resaltar de este deal de 2017 que fue por 200 palos también 200 millones es un deal por shows en vivo y estos shows es por 10 años y acá lo que quiero resaltar de JC es que JC firma a los 47 años un deal por conciertos por 10 años JC va a estar dando shows hasta casi 60 años entonces le creo que es el Rolling Stone del hip hop entiendo para que toque a esa edad un concierto él después fichó otro acuerdo con la liga de fútbol americano que se arregla la parte artística como era y que ahí va a meter un show en el half time del partido del partido más importante que vaya a ver olvidate entonces no es todo la movida de los pibes un tipo de 60 años va a seguir rockeando en lo más alto y juntándola toda y metiendo a todos sus artistas que es muy variado en el game así que con esta movida de JC lo banco pero a los 47 años lo cerró y esto a vos te motiva siendo basta rhymes siendo cualquier rapero vamos a decirlo de esa edad no decís ahora es todo little young trenza de colores tatuaje en la cara estamos acá hicimos un lindo quilombo por eso digo JC con esta movida más allá de toda la guita que hizo creo que ni le cambia a su cuenta como motiva a los demás a toda una movida de edad por eso hacían mucho hincapié en este disco con JC Electronics written testimony porque saliendo en el 2020 y te muestra un JC que sigue estando super vigente super vigente sopapeando varios JC es para estudiar sabe mucho igual más allá de lo del dinero reitero cada uno de estos deals es por lo que cambia en el juego y por como motiva vos tenés 60 años y yo puedo si te ha ido dando shows y JC está dando shows vamos de nuevo con las pibas porque esta es una que la rompe la amo como la banco mirala 2017 Rihanna lanza Fenty Beauty si con esta la rompió con esta la rompió Rihanna número 1 yo igual a Rihanna empecé a bancar más con los últimos discos al principio no o sea no me tocaba el rol no a mí tampoco para mí Antti es un discazo de Rihanna no es un discazo cuando hace esta movida de Fenty Beauty que es Fenty es su AKA de los productos de belleza en los primeros tres días perdón en los primeros 40 días hizo 100 millones de dólares de ganancia en un mes vamos a decir en un mes 100 millones más allá de esto ella Fenty Beauty lo terminó comprando el que es el holding de empresas de lujo más grande del mundo que es Louis Vuitton Moet Genesi se lo compraron a ella exacto después lanza Fenty Savage by Fenty la línea de lencería que si vos entras al Instagram están todas las influencers de afuera con la ropa de Rihanna y es un boom esa parte no lo saca con el otro es su línea de Fenty su marca vamos a decir que es como su shizzy ahora lanzó hace poco los productos de cuidado para la piel para los hombres el embajador es A$AP Rocky entonces como dentro del hip hop más allá de que el negocio sea súper redituable si vos tenés un sueño que decís quiero hacer mi línea de make up quiero hacer esto aquello acá tenés los ejemplos de quienes lo lograron y lo llevaron a un next level y Rihanna es de Barbados no Trinidad y Tobago no de Barbados si no no cayó de una isla todo o sea no hay excusas ni nada para decir no se me complica que esto que lo otro lo que quiero resaltar de esto que logró Rihanna y que es increíble 30 años atrás era inimaginable Dapper Dan que era el que hacía los trajes de Gucci por ejemplo oh eso es un hustler cayeron los de Gucci y le cerraron el hustle en Harlem lo de Gucci llamaban a MTV vos pones a los raperos pongámosle a Rakim que lo usaba Eric B. Rakim con la ropa trucha y te hacemos un juicio a vos también como las marcas de lujo perseguían a los raperos y ahora vienen y la ponen y la compran y eso tienen que hacer los raperos en Argentina no duerman no se regalen sáquenle toda la plata posible a todas las marcas y hagan valer su nombre su imagen y su laburo las marcas son muy mercenarios y vienen mercenarios de hace mucho tiempo es el momento del hip hop quedan todos manejarlo como lo hacen en Estados Unidos quedar establecidos y mandar en cierta forma que suceda acá por favor super amigo viene ahí voy a cerrar con el último que es mi favorito y se viene si vos pensabas que no iba a estar le tiro un mini shout out le tiro un mini shout out a Gucci Mane porque en 2018 cuando no sé cuando estaba en Beverly Hills el año pasado también en la quinta avenida vos pasás por una tienda de Gucci y está Gucci Mane en la publicidad es jodido pero para que haya sucedido eso pasaron por mucha discriminación y por mucho mambo porque las marcas ahora se hacen las buenas porque no les queda otra pero antes no querían saber nada con el rapero y no nos olvidamos bueno y obviamente lo que yo voy a destacar el que para mí es el deal de mis sueños y que con este cerramos que es 2014 chao corta a tu casa tres game 3200 millones de dólares se vende Beats by Dre a Apple Dre hace tres días que no duerme iban a hacer ropa la idea arranca por la ropa ah lo dice en el documental hacemos ropa no vamos a hacer ropa y estamos en cualquiera y ahí cae también la jugada yo amigo cuando vi Coso de como se llama la serie de Fian Wands claro Dre getoneando haciendo la par y lo rebanqué pero al todo bueno ahí está con el hermano con Tyrese que casi cagan todo yo acá quiero destacar dos más allá que o sea Tim Cook es el CEO el encargado el director de Apple pongámosle salvando las distancias que como tener una foto con Steve Jobs con el que designó Steve Jobs para que siga con la máxima empresa es el que hoy en día hace las presentaciones tal cual y más resalto que Dre es un pibe de Compton vos no te das una idea tenés que estar ahí para decir que crudo que es esto y como llegó a eso más allá de que Apple sea mi empresa favorita el logro increíble que hicieron y acá voy a destacar estas cosas brevemente para cerrar hubo el quilombo ese de Tyrese que salieron agitando en un video dos días antes de firmar el contrato eh Doctor Dre es el primer billonario del hip hop mi hermano lo logró estaban ahí muy off the record y se viralizó un quilombo que por más que lo hayan cerrado para mí igual ahí reajustan el contrato y le pagan menos o alguna de esas de los negocios porjetón esto es para que tengan en cuenta y lo que quiero destacar comer un bife porjetón pero bueno se metieron en una el marketing de Beats by Dre en un principio o sea ellos siempre lo promocionaron como que es el mejor sonido y demás pero desde un principio o sea yo porque vi el nacimiento y ni bien aparecieron también los quería y siempre me gustó como estudiar el juego era el hype era tener la B en el auricular eras vos eran caros eran de lujo los tenía Eminem los tenían todos los amigos por los contactos porque él se lo empieza a meter en el culo hasta el primer hasta el que veía se los daban tomá 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 fotos fotos marketing de influencers que ahora es un boom Doctor Dre en el 2013 de The Compton si terminó la primaria tenía suerte Doctor Dre en los Juegos Olímpicos de 2012 los prohibieron porque tenían un acuerdo con Bose es la marca Bose tenían un acuerdo y todos los los atletas salían con Beats by Dre en todos lados los tuvieron que prohibir cuando fue el mundial en el fútbol que fue 2014 también mundial si mundial Sudáfrica fue 2010 y Brasil fue 2014 FIFA pidió que los prohíban porque salían todos los jugadores con los auriculares y ellos tenían el deal con Sony en la NFL en la liga de fútbol también los prohibieron a este Colin Kaepernick que fue el que se arrodillaba y demás le pusieron una multa de 10 mil dólares por salir en la conferencia post partido con los auriculares acá que locura o sea el nivel de marketing gangsta que metieron fue increíble y el otro detalle que remarco de esta asociación increíble es que la vendieron en su mejor precio porque ellos al principio lo tenían con HTC me acuerdo y Monster hacía solo los cables de los auriculares después lo vendieron a HTC después se lo volvieron a comprar y a Apple se lo vendieron a un número que hoy en día los Beats by Dre ya no son lo que eran en un principio no, no, no eso te iba a decir fue un buen business de Apple porque hoy en día se siguen vendiendo tan fuerte los Beats ahora son Apple Beats Apple Beats tienen la firma de Dr. Dre la gente no sé si hoy en día sigue utilizando tanto casco se venden Apple no le pone el mismo empeño que le ponía antes pero si ustedes se fijan en los videos Forever por ejemplo aquí están todos había una aplicación porque Beats empezó a incursionar en el streaming entonces vos tenías una aplicación que te elegía la música según el humor y demás Beats hoy en día sería Apple Music claro entonces ahí fue toda la empresa los auriculares lo siguen haciendo y todo pero Apple quiere que te compres el AirPod claro por eso pero por parte de Dre lo vendieron en su mejor precio posible hicieron el mejor deal por eso para mí es nada el deal que vos me decís de tus sueños todo bien con JC que sea mi favorito y todo pero este es el mejor deal para mí te diría de la historia del hip hop y ni hablar que cambio el juego todos sacan después auriculares te hubo su edición Puff Daddy Lady Gaga Lil Wayne ojo amigo porque el deal de Kanye con Adidas no si también bueno bueno es espectacular yo porque si están los dos están los dos ahí yo porque yo creo que es más longevo el de Kanye con Adidas como que si van a seguir generando una claro si por el otro vendieron y ya está ahora no están metidos en el producto pero bueno ok eso también va como en parte monetaria yo con 3200 millones de dólares está bien tengo como para un par de vidas pegándome en la pera todos los días pero una vez que los tenés que eres más bien por Kanye a lo que voy es que lo de Kanye está increíble con las zapas pero no es tan novedoso como hacerlo con Apple claro ahí le doy el puntito a Dr. Dre así que los que tengan más deals que quieran compartir en los comentarios los leo recuerden esos 5000 likes mínimo para la próxima Hassling Data por favor increíble amigo alta data espero que se hayan motivado bastante con los business y más allá de los números en sí es lo que lograron estas personas y cómo cambiaron el juego así que Hassling Data representa increíble